Si sufras y te arrastres, aquí somos los dueños de casa, traes el invitado, el inquilino. Jean Piero Díaz confirmó en Esto es Guerra que no estará en la siguiente temporada y se retira de los realities después de 10 años. Y sí, es mi última final. Sí, son mis últimos programas. Sin embargo, Johanna Sanmiguel viene recibiendo cientos de críticas por decirle a Piero que solo fue un adoptado e invitado del programa. Somos los dueños de casa, traes el invitado, el inquilino, el adoptado, eso es lo que eres, somos los dueños de casa. En la presentación de los guerreros, Johanna se mandó con todo y minimizó a los combatientes, resaltando que los guerreros son los mejores del reality. Somos ocho guerreros que respetamos a millones de familias que lo ven desde sus casas, a millones de hinchas que esperan que levantemos esta copa. Y el día de hoy haremos respetar la casa, dejaremos sangre, sudor y lágrima para levantar esta copa. Dueños de casa y la casa se respeta con todo. ¡Para que respete! Aunque todo sería producto de la adrenalina que se vive en el set, los conductores reafirmaron su amistad. Sí, no voy a estar el próximo año en esto es guerra. No ha sido una decisión fácil. Jampiero Díaz y Johanna Sanmiguel se divertían fuera y frente a cámaras. ¿Cómo se llamaban los de los abanicos? ¿Lo comía? Sí. Jampiero Díaz y Johanna Sanmiguel lo comía. Jampiero Díaz y Johanna Sanmiguel lo comía. ¡Ah! Jampiero Díaz y Johanna Sanmiguel lo comía. Esto es guerra tendrá que elegir al nuevo partner de Johanna Sanmiguel, quien continuará en la conducción de esto es guerra. Piero se retira del programa para estar con su familia y en especial con su hija de 10 años. Y que esto es así, muy pronto nos vamos a volver a ver de todas maneras Quería agradecerles por el apoyo incondicional, por siempre estar ahí, por siempre tirar fuerza Por entender también muchas veces momentos que son complicados, que a veces no se pueden manejar Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube